La transferencia en el marco de un comodato que la provincia hace al municipio de Paraná en virtud de justamente los avances sobre el proyecto de la integración del borde costero de la ciudad. Estamos hablando de 24 kilómetros de extensión que sería el égido y la parte que en norte y oeste toca la ciudad y el desarrollo que eso implica en materia de disfrute, en materia de naturaleza, en materia turística, en materia de la vinculación de rupturas que contribuyan a la interconexión y apropiarnos nosotros de nuestra costa. Porque la integración tiene que ver con cuestiones que son de propiedad, como en este caso, pero también con proyectos arquitectónicos o proyectos de obras de comunicación, obras que son, a ver, integrales y que contribuyan a que cuando decimos vamos por la costa, bueno, hay una serie de voluntades que deben confluir para que eso sea posible. Vamos a trabajar provincia, municipio y nación como para proyectar y avanzar para que el borde costero sea una realidad, la integración del borde costero sea una realidad.